Lo que está pasando en España es de Aurora Boreal. Lo que está pasando en España, nos estamos acostumbrando amigos a verdaderas aberraciones democráticas. Ayer les contamos la verdad del 11M. Se voy a recortar, vean ese programa de ayer que fue espectacular con todas las pruebas y deja muy clarito quién estaba detrás del 11M. Hoy nos encontramos con que Sánchez Puerta mañana fuera de la Moncloa o tiene un pie fuera de la Moncloa. Pero ojo, que Sánchez es capaz de cualquier cosa y está pidiendo a Junts que le apoye esos decretos pero Junts no le va a aprobar esos decretos porque Junts tiene una cosa clara. ¿Ustedes creen que Junts, cuál es el verdadero motivo por qué Junts no le va a aprobar el decreto a Pedro Sánchez? ¿Ustedes creen que a Puigdemont le preocupa la firma electrónica, los permisos de paternidad o la infracción? Pues lógicamente no le preocupa, no le preocupa. A Junts le preocupa el artículo 103 del Real Decreto Ley. ¿Y qué es lo que dice este artículo? ¿Qué es la clave de todo? Se lo hemos ido diciendo, diciendo, diciendo. Pues el artículo lo que dice es lo siguiente y cuando le decimos que mañana todo esto puede ser el fin de Sánchez es porque Sánchez tiene la obligación de que este artículo, de que este decreto, esto se tenga que aprobar. ¿Y por qué Sánchez ha metido todo en un pupurrí y ha metido esto de sollayo? Por una sencilla razón. Para poder engañar a Puigdemont o para crearle una trampa a los de PP. Así es Sánchez, amigos. No esperen nada, nada de él. ¿Qué es lo que dice este decreto? Pues dice, cuando un tribunal estime que para poder emitir su fallo en cualquier fase del procedimiento resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez, atención, o la validez del derecho de la Unión, en los términos del artículo 267 del Tratado de la Unión, dictará providencia concretando la duda interpretativa. El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia acordará la suspensión, atención, de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que decida la cuestión prejudicial o no. Pero luego a todo esto se añade el artículo 2. ¿Y qué dice el artículo 2 de ese real decreto? Dice, cuando se encuentre pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto de litigio de que conoce un tribunal ya planteada por otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la Unión, si el tribunal estima la decisión del Tribunal Superior de Justicia para resolver el litigio, podrá suspender motivadamente el procedimiento. Entonces, ¿qué le obliga a Europa? Y aquí se puede parar todo, se puede parar todo por una sencilla razón. Ustedes se imaginan al juez Yarena haciendo una acción prejudicial en función de ese artículo. ¿Se para la amnistía? Se para. De hecho, este artículo acaba con el artículo 10 de la ley de amnistía que dice que hay que aplicarla inmediatamente. Y si ustedes se imaginan que hace una cuestión prejudicial el juez Yarena y directamente Europa dice que está vulnerando el derecho de la Unión, se acabó la amnistía. Punto y final. Muerto el perro, se acabó la rabia. Por eso Puigdemont, amigos, por eso Puigdemont no puede aprobar los decretos de mañana. No puede. Y el trilero de Sánchez ha querido hacer una gran trampa al Partido Popular para que si no los aprueba pues parezca que está en contra de los millones que vienen de Europa y de otras cosas primarias. Pero lo importante es que Sánchez quiere tirar, jugar el balón hacia delante como sea. Y esto supondría una bombona de suígeno para el sátrapa de la Moncloa. Pero en definitiva queda muy claro, queda muy claro con este decreto ley no hace falta ni ir al Tribunal Constitucional del vendido de Pompido, no. Es que Europa diría si esto es válido o no es válido. Lo declararía sí o sí inconstitucional. Y Puigdemont la amnistía no se podría aplacar porque esta cuestión prejudicial que suspendería la amnistía supondría, amigos, por menos dos años en el mejor de los casos para Puigdemont. Y en dos años puede pasar tantas cosas el gobierno de España que Puigdemont no se lo puede permitir. En definitiva, la partida está a favor de los demócratas. No hay que darle ninguna opción a Sánchez. No hay que darle porque si no aprueba estos decretos, ojo, y si lo aprueba más tarde con el apoyo del centro derecha, Puigdemont está muerto. Si los aprueba con los apoyos Sánchez de Puigdemont, directamente Sánchez está muerto porque Europa se le va a echar encima. En definitiva, es una espada de amocles que tiene desesperado a esa atrapa de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no se engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.